Amigos, feliz año 2024, dijen ustedes ya de menear la boca de tanto comer y beber y nos vamos a poner la pila, ¿vale? Vamos con esta parte número 2 de esta programación, de este reactor, ¿vale? En el que nos quedamos hablando del tema de la seguridad. Empezamos a hacer el programa y yo les sugerí a ustedes que empezarán a realizar todas vuestras aplicaciones a través de la seguridad, ¿vale? Muy importante, de esta forma vamos a poder llevar todo lo que es la programación del sistema de una manera controlada, ¿vale? Aquí, como os comentaba, hay muchísimas, muchísimas formas de crear la seguridad. Como os comentaba en el croquis de lo que es la instalación de este proyecto, aquí tenemos la seguridad que había planteado. Voy a quitar lo de la lámpara, ¿vale? Y la sirena, ahora no es importante. Pero bueno, aquí estábamos viendo todos los elementos de seguridad que iba a tener este reactor, pero evidentemente, ¿cómo hacemos esto, Oscar? Esa es la gran cuestión y es que esto va a depender de dónde vayas a caer. Es decir, de la empresa para la que trabajes. Y créanme, hay miles de miles de miles de miles de miles de instaladores. Yo ya he pasado por algunos de ellos, unos cuantos de ellos. Y cada uno va a emplear por su metodología, ¿de acuerdo? Este fabricante tiene un montón de productos relacionados con la seguridad. Vale, ¿y qué vamos a hacer, Oscar? Pues mirad, como os comentaba, es imposible, yo no tengo todos los elementos. Es, bueno, si sabéis de lo que estoy hablando, sabéis de la pasta de la que estamos hablando. Pero en este tutorial vamos a programar lo que es este reactor con un relé de tipo G9SR. G9SR, este sí que lo tengo, aquí lo tengo. Vale, y con este sencillo relé, ¿vale? Tiene dos entradas, tiene toda la electrónica, toda la electrónica que nos va a permitir conocer el estado del relé. Lo vemos a través de esta comportecita que abrimos. Y aquí tenemos todos los leds de estado. No, no lo vais a ver muy bien, pero bueno. Y aquí tenemos dos, digamos, dos ranuras de lo que son microswitches de configuración. Vale, una cosa muy importante antes de introducir en el tema, y es que siempre consulten la información del fabricante, ¿vale? Os lo recomiendo. Bueno, este relé tiene un comportamiento en función de la familia, ¿vale? OnROM pone a disposición distintos tipos de relé para realizar operaciones de seguridad muy definidas. ¿Qué es esto, Oscar? Pues mira, es muy sencillo. Por ejemplo, donde se requiera en un espacio cerrado, ¿vale? Donde haya una puerta, pues se requerirá una cerradura, un pulsador, ¿vale? Para poder entrar, consignar la seguridad. Uno para pedir permiso y otro para consignar la seguridad. Y otro quizá de reset, ¿vale? Y luego ya podríamos poner otra cosa más. Pero bueno, en esa aplicación muy en concreto, este fabricante también está especializado con determinados productos que te permiten hacer, ¿vale? Esa aplicación que te he comentado solo con el relé. De tal forma que vamos a encontrar muchos relés que podemos realizar este tipo de aplicaciones. Ojo, estarán dentro de la familia, creo que ADD-201. Y en concreto vamos a utilizar este para seguir trabajando con SIGMAC Studio programando este reactor. Después podemos hacerlo quizá con una CPU de este tipo de Aguil. Y también voy a documentarme para hacerles el tutorial con este tipo de bloques, ¿vale? Aquí estamos ya mezclando lo que es un bloque de comunicaciones. Lo tenemos en este lado izquierdo. Y esto sí o sí es una CPU de seguridad a la que le faltan poner en esto... Bueno, aquí a la izquierda introduciríamos lo que son láser. Expansiones de entradas, de salidas, todo lo que nos hiciera o fuera necesario para nuestro proyecto. ¿Qué ventajas ofrecen este tipo de productos, de tipología? Para mí, desde mi experiencia, pues evidentemente cuando tienes un proyecto donde realmente es gigante, pues al final tienes que estructurar por partes, ¿vale? Por zonas. Tienes que dividir tu máquina, tu proceso por zonas para luego ir escalando la seguridad, ¿vale? Piramidalmente o digamos sectorialmente para que al final pues podamos o se pueda trabajar evidentemente con las condiciones de seguridad que se deben de dar. Y por este motivo se pueden utilizar este tipo de bloques que están comunicados, como estáis viendo aquí, tienen la comunicación a través del bus EtherCAT y realmente lo que vamos es anidando nodos y nodos y nodos con las señales pues de cada una de las CPUs. Oye, aquí está todo bien, lo pasamos hacia adelante, aquí está todo, aquí si no está bien no podemos continuar. Es decir, es un poquito así hablado, es un poco, ¿cómo se llama? Pseudo-código, pero funciona realmente así. Entonces, pues nosotros desde este vídeo vamos a centrarnos en este relé y os voy a hablar un poquito de él, de cómo, de las maneras de que podamos conectarlo y sobre todo para programarlo por el software. Bueno, os explico rápidamente que este relé también una de las características principales es que se puede loopear, ¿vale? ¿Qué es eso, Oscar? ¿Qué es eso? Muy sencillo, es que ahora yo cojo otro relé, lo pongo aquí al lado, ¿vale? Y realmente lo que estoy haciendo es una especie de conexión en paralelo, ¿vale? Para permitir las señales entre los módulos y que se puedan ir formando lo que son cabeceras. En este caso, este tipo de estructura sería validada para nuestro proyecto, montar como cabeceras y ir anidando cada una de nuestras seguridades, las tenemos en el croquis, en el plano de seguridades y iríamos haciendo, evidentemente, esto. Vale, para realizar este ejercicio y no marearos mucho en la parte de software, lo que vamos a hacer es crear simplemente una tarjeta, vamos a poner una tarjeta de entradas, ¿vale? Y vamos a simular que se va a ser nuestro relé de seguridad. Creo que todo va a estar centralizado en ese hardware, lo vais a tener más claro porque es en ese hardware donde se realizan las operaciones de seguridad o se consigna o se tira abajo la seguridad en función de las señales. Bueno, vamos allá. Como os comentaba, amigos, quiero mostrar información importante. Bueno, está en la página del fabricante. Os recomiendo siempre, si tenéis algún problema con las familias, con las descripciones, etcétera, que visitéis siempre la página del fabricante y donde pone productos en el buscador, pues podemos poner, por ejemplo, la información que necesitamos, ¿vale? Esto ya lo he dicho, ya me quedo tranquilo. Vale, vamos. Otra cosa interesante, bueno, aquí hay más de lo mismo y sí que podemos ver, ahora sí, este es el datasheet del fabricante de este relé de seguridad. Voy a ir hacia abajo. Bueno, aquí sencillamente tener cuidado con las descripciones, ¿vale? Porque el fabricante explica en el manual no solo este relé, el de la serie, el de la familia que pertenece a los A de 201, sino como os comentaba, hay distintos tipos de relé que están encaminados a realizar este tipo de aplicaciones. Por tanto, los esquemas pueden cambiar, ¿vale? Y mirad, bueno, aquí tenemos información, por ejemplo, para el 2002 A. Y vamos a llegar hasta donde les quiero... Bueno, tema de conexionado, la información es bastante útil. Y no se preocupen, amigos, que lo de menos es que ustedes conecten el relé bien. Se dirá... A lo mejor probarán 50 millones de 50 mil millones de veces, pero al final van a dar con el cableado, no se preocupen. Me río porque la verdad es que a mí me ha pasado muchas veces que he seguido algún diagrama de cableado y no ha funcionado. Y evidentemente vas indagando, vas indagando hasta que al final lo sacas, ¿vale? Que nadie se sienta mal porque no lo haya cableado bien alguna vez o algo. Es una cosa muy común, ¿vale? Bueno, creo que me he equivocado de manual. Ay, 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 Oscar. Sí, me he equivocado de manual. Bueno, hay un manual más amplio en el que, pues, quería mostraros las aplicaciones estas tan chulas con los relés de seguridad. Pero, bueno, aquí básicamente si encontráramos nuestro AD201 no les voy a hacer perder más el tiempo porque les dejo, tienen el manual ustedes también en la página del fabricante. Y, bueno, tenemos datos técnicos. Aquí tenemos las familias. En este caso estoy buscando la mía. Bueno, información, ahí la tienen. Vamos a ver a términos de lo que es de software, cómo vamos a encabezar esto de la seguridad, ¿vale? Si utilizamos este tipo de seguridad. Vamos a Simma que estudia. Yo ya la tengo abierta y aquí está el programa donde me quede. Lo primero que vamos a hacer es irnos a nuestra etapa de rearme. ¿Recuerdan? En rearme aquí controlo toda la seguridad de mi programa y además realizo los rearmes oportunos de fuerza en función del relé que me cae y de la fuerza que quiero suministrar a mi sistema, ¿vale? Porque aquí solo hay un rearme, amigos. Les estoy contando como programa este reactor porque realmente no tenemos zonas, no tenemos sectores, está todo muy en el mismo lugar, ¿vale? Pero yo creo que con esta plantilla, si la pillas, puedes crear ya tus propios sectores y de esta forma en tu sección de rearme puedes tener tantas zonas y sectores como quieras. Esto es un código muy ladder, muy, 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 muy ladder. Por favor, amigos, si alguien se pierde o algo, déjamelo en los comentarios que te he hecho un cable, no hay problema. Y todo esto lo vamos a reestructurar para que veáis las capacidades que tenemos con SIGMAX Studio. Y como os comentaba, ¿vale? Importante, relé de seguridad. ¿Qué pasa aquí, amigos? ¿Qué pasa aquí? Para comprender qué pasa aquí tenemos que saber cómo se comporta eléctricamente un relé de seguridad. Vamos allá. Y la mejor forma de verlo es mostrándole uno de los planos, ¿vale? Eléctricos. Aquí, en este caso, les voy a mostrar este ejemplo. No pertenece a este proyecto, pero es de una de las empresas para las que he trabajado, en las que tenían un departamento de ingeniería eléctrica bastante bueno que realizaba este tipo documento de documento. Me vas a decir, Oscar, ¿qué coño es esto? Oscar, yo ya lo he visto. Oscar, créanme. Es que estoy en otro país y los ojos... Estoy perdiendo vista. Para que ustedes me entiendan. Estoy perdiendo vista. Y la verdad es que a veces la ignorancia gana la razón, ¿eh? Fíjense ustedes cómo está este mundo. Pero créanme que esta es la mejor manera de documentar un relé de seguridad. Parte izquierda. Tenemos en cada una de las columnas exactamente cuál es el dispositivo de seguridad. Zeta, micro, lo que sea. Pero está bastante... Está bastante definido este contacto cerrado, ¿vale? Bueno, esta nomenclatura pertenece a otro proyecto, pero, como os comento, para mí es muy importante compartir información de calidad. Y créanme que he visto planos que son un auténtico desastre. ¡Desastre! ¡Dios! ¿Vale? Hay gente que mete en el plano tanta información que se piensa que esto va a venir genial. ¡No! Un proyecto eléctrico se documenta y tiene una serie, ¿vale? de puntos que hay que... pues que hay que mantener en función de unos estándares y no hay que inventarse nada. Este es el relé de seguridad. Lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? Para que el relé de seguridad, ¿vale? pueda activarse. Como estáis viendo, todos estos contactos deben estar cerrados. ¿Qué son todos estos contactos? Pues todas estas bobinas. Mirad qué sencillo, qué esquemático. De aquí a aquí. No lo dice la referencia cruzada. Perdón. La referencia cruzada. 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6. Esto significa que la página número 5, si el diseñador ha diseñado bien, en la columna número 6, encontrarás este contacto normalmente... este contacto normalmente abierto, que está aquí, como bien define, está en la columna número 6. ¿Lo veis? Este, aquí se le ha corrido un poquito, como estáis viendo, pero bueno, se puede dar por hecho de que los hilos o las definiciones eléctricas están en columna, lo que se puede seguir rápidamente el plano, y yo creo que alguien que no tenga ni idea le dice que esto es una pila, que este es el positivo y este es el negativo, y creo que sabe cómo funciona, ¿eh? Imagínense qué tontería, pero esto, conseguir planos de esta calidad hoy en día en las ingenierías se me está haciendo un poco increíble no encontrarlos, ¿vale? Y encuentro muchísimas cosas que no tienen ni trascendencia por la información que tú estás buscando o sencillamente, a lo mejor, es que yo todavía no me he habituado, ¿vale? Bueno, estaría muy claro, me pongo por aquí, estaría muy claro que cuando tengo todos estos contactos cerrados, ¿vale? Es que esta seguridad rebundante está funcionando, está trabajando, por lo tanto, el relé me lo indica en su salida, aquí lo está, aquí está en las salidas que tenemos conectadas al relé, donde aquí tenemos esta bobina y de aquí esta electroválvula, lo que va a hacer de alguna manera es poner en marcha lo que es la presión de la línea, por lo que entiendo, y por otro lado va a poner potencia con este 5K M8, seguramente en un contactor, en una línea de fuerza, y básicamente, amigos, este es el relé de seguridad, una tipología de eléctrica que puede corresponder perfectamente al G9SR, ¿vale? ¿Habéis visto qué sencillo? Bueno, puede difernir por el modelo, ¿vale? Pero podéis encontrar una conexión muy similar, ¿vale? Bueno, me quedo muchísimo más tranquilo que ustedes conozcan realmente qué es lo importante cuando vamos a un plano eléctrico para extraer nuestra información, y es muy importante quién diseña esto, por supuesto que lo es, yo me reclino por este tipo de diseños, ¿de acuerdo? Fáciles de comprender, creo que en dos minutos, como muy tarde, dos minutos, no más, uno, cualquier persona que esté en este mundo va a comprender, ¿sabes? este plano eléctrico, puede haber luego algún error, luego algo, en cuanto, bueno, tendríamos lo que son las bornas de conexión, ¿vale? a las bornas y al número del bornero que va conectado, tanto, ¿vale? el lazo este de aquí como como la otra parte del extremo de lo que es la pantalla, en este caso, la seta de la pantalla, ¿vale? Vale, pues ya está, vamos a Sigma que estudio y recordad, mirad lo que estamos viendo aquí, es que estamos viendo los contactos abiertos cerrados. Os recuerdo que cuando fuimos a nuestro programa teníamos habíamos definido esto no está así, yo lo acabo de cambiar hace un poquito, ¿vale? y habíamos definido que los contactos estaban aquí abiertos, ¿vale? y aquí cuando estaban cerrados es cuando decíamos que había que rearmar el relé, es decir, nos ha cambiado un poco la manera de funcionamiento, es decir, tenemos estos contactos de aquí físicamente estos contactos deben estar normalmente cerrados, ¿vale? para dar paso a setas que es esta variable, ojo, es una variable, ¿vale? no, es una entrada o una salida física. Lo mismo sucede con todos los elementos de micros, ¿vale? en este caso los he puesto como normalmente cerrados porque son contactos normalmente cerrados y justamente si alguno de los dos, ¿vale? o cualquiera de los dos están abiertos enseguida me va a resetear micros, es decir, hay alguno de los micros o que no ha funcionado bien o que se ha roto o sencillamente que se ha abierto una puerta, ¿vale? bueno, pues realizando este cambio vamos a hacer una simulación y os voy a presentar otro problema esto, bueno, no es un problema son cosas que nos van saliendo a lo largo del diseño pero que tenemos que ir no es un error, ¿vale? es la interpretación de lo que estamos haciendo me voy a poner por aquí abajo y voy a aumentar ahora la pantalla voy a quitar esta ventana no la vamos a utilizar quizá ustedes puedan ver mejor mi simulador como siempre de la fórmula 1 bueno, acordaos yo cuando termine este proyecto voy a subir toda la información también el programa si lo queréis por favor si alguien quiere el comentario si alguien me comenta que quiere el programa por favor déjeme su correo electrónico para que se los pueda enviarte unos cuantos amigos que habéis me habéis propuesto de que os pasaran algunos códigos pero realmente no me habéis contestado al correo electrónico que os estaba solicitando amigos envíenme su correo electrónico y les envío siempre los ejemplos o los documentos del proyecto aunque estoy estudiando algo para poder colgar los todos los documentos en un lugar y que ustedes puedan acceder estoy viendo todas las posibilidades vale ya tenemos la simulación en marcha y ahora sí vale espera que me pongan voy a ampliar un poco para que les pueda ser más sencillo verlo les recuerdo bueno vale aquí ahora hemos iniciado la seguridad y mirad que pasa aquí hay algo extraño díganme ¿ven algo extraño o no? vale setas y micros es como si no lo estuviera detectando ¿vale? ¿por qué sucede esto amigos? mirad vamos abajo y es que por ejemplo los micros ¿vale? los detecta aquí pero realmente ¿vale? me los ha reseteado y aquí ha hecho exactamente lo mismo y dices ostras me voy a volver loco pero si está bien ¿qué pasa? ¿qué pasa? amigos no se vuelvan locos cuidado esto es muy importante me pongo serio esta válvula de seguridad es una entrada física del sistema por lo tanto en mi scan de activados y de alarmas yo lo tengo que poner con un contacto normalmente cerrado ¿vale? y aquí cuando quiero que cuando quiera que me dé una alarma estará abierto ¿no? vale ¿qué pasa con setas y micros? lo que pasa con setas y micros que no son variables os he comentado anteriormente que no son variables físicas son variables globales son marcas llámenlo como quieran y ahora ¿qué pasa Oscar? pues sencillamente tenemos que salir de la simulación para reparar esto yo supongo que funcionará pero es que no tenemos que considerar setas ni micros como contactos normalmente cerrados en nuestro álbum porque son marcas y estas marcas se activan ahora sí cuando físicamente estas entradas que tenemos aquí pues están normalmente cerradas y se desactivan cuando están normalmente abiertas ¿equilicua? vamos a probar es decir vamos a quitar aquí el cerrado y en este caso sí que es cierto que cambiaríamos aquí cuando no esté alguno de ellos que es cuando pierda la señal del otro que se resetea ¿vale? vamos allá ahora sí voy a guardar este cambio en el programa la parte 2 vale estamos en la parte 2 de este programando este reactor y vale no hemos empezado ni siquiera programado estamos configurando estamos saliendo estamos indagando cómo coger este este programa y coger otros muchos más estos procesos o una máquina voy a simular y creo que ahora va a funcionar bien bueno tener uy mi micro que lo rompo ¿vale? vaya bueno tener cuidado con esto ¿vale? porque es importante si no te vas a volver loco ¿vale? si creas una variable una marca ya no se se comporta como un contacto normalmente abierto cerrado ¿vale? es una marca que está o no está fails true es 0 es 1 como quieras entonces evidentemente tenemos que seguir con este comportamiento en nuestro programa fíjense que solo son estas dos y están en el ámbito de la seguridad no es una cosa que no es una cosa que pudiéramos habernos dado cuenta o no darnos cuenta si no tenemos un poco así mirad ahora como os he dicho si que entra ya directamente en las condiciones en las que están ¿vale? está activado mi relé de seguridad porque la válvula de seguridad está bien y tengo las setas y los micros de mi proyecto están pues están rearmados ¿vale? están normalmente cerrados ese contacto eléctrico bueno pues desde este punto programar nuestro relé de seguridad lo estamos haciendo ya pero quizá a lo mejor como que estamos trabajando todavía con esta variable globales y todavía no son entradas o salidas del sistema vamos a arreglar esto vamos a detener esto vamos a arreglar esto para que parezca para que parezca no para atribuir ya físicamente que estas variables pertenecen a entradas físicas vamos a configuración y ajustes bastidores de la CPU bastidores de la CPU vamos a añadir como os he comentado una una tarjeta de entradas que va a simular este relé de seguridad ¿vale? lo vamos a hacer así para hacerlo rápido y aquí tenemos un montón me quito la cabeza por aquí porque tenemos entradas bueno aquí tenemos vamos a coger una PNP a ver si encontramos de 8 de 12 aquí esta es NPN PNP de 8 la hay de 42 y la arrastro hasta aquí ¿vale? vale esto es un ejemplo amigos ahora vamos a hacer lo siguiente tenemos que irnos al mapa de entradas y salidas vamos a dar de alta esta es una manera de decir a esta placa ¿vale? vamos a la configuración de las entradas y las salidas bueno estas son las que tiene integradas el de NX1P2 ¿dónde está mi el bus maestro NX? aquí vale está aquí nuestra tarjeta y les recuerdo siempre hacer un doble clic mostrar el puerto de ubicación del nodo y una vez lo tenemos creamos las variables del dispositivo vale yo esto ya lo tengo esto si estuviéramos enganchados con el PLF habría que cargarlo a ver si consigo poner mi CJ2M el setup este que estoy preparando de automatización y lo vemos en tiempo real bueno ya he instalado esta placa y hay que atribuir nombres evidentemente a las entradas aquí empieza lo bueno y es que tenemos que hacerlo evidentemente con las mismas palabras que hemos utilizado en este caso para definir nuestra etapa de realme donde tenemos todas las seguridades por ejemplo Z4 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 voy a seguir este orden así no me pierdo y las pongo todas y si hace falta otra tarjeta pues pongo una de 16 y chimpun luego todo esto hay que ver también siempre dejar un margen De posibles ampliaciones Y todo esto hay que tenerlo mucho En cuenta si eres diseño Bueno, si te dedicas a diseñar o te quieres Dedicar a diseñar porque luego las aplicaciones Pues ya sabéis, bueno esto también va a depender De las casas, etc Depende de las empresas, de los instaladores Por último, a ver si me Deja ahí Así Vamos allá Vale, tenemos Toda la seta, vamos con los micros Tenía creo que dos micros Micro puerta arriba Y tenemos también Este de aquí Esto lo tendríamos Que haber hecho al principio, vale Hay que definir la tabla de variables Con el hardware Pero he querido empezar desde la Desde Desde este planteamiento Para que veáis también Que se puede hacer Si lo haces bien Y que no es ningún problema Y además Para la gente que viene nueva Que no sabe cómo Abordar un proyecto O por lo menos una máquina Yo creo que Le será interesante también Vale, la válvula de seguridad Sería el último que me falta Y de momento De momento estaría todo aquí En cuanto a lo que es Todos los elementos de seguridad Ahora sí son Realmente estas variables Voy a guardar todos estos cambios Ahora realmente nuestra fase de realme Sí que está abriendo Físicamente Está leyendo una entrada Digital, vale De nuestro sistema ¿Cómo sabemos esto? Vamos a simular Y vamos a forzar Y ahora Forzar el hardware Vamos a ver Cómo cambia el software Es decir Esto es de cajón Amigos Si no está Si está Si no funciona Por ejemplo Si no Si no No funciona Desde Ojo Porque aquí también Hay cosas que no vamos a poder forzar Hay contactos especiales Que no se pueden forzar Bueno No solo es en Sysmag Studios En cualquier Software de diseño De aplicaciones industriales Vamos allá Para forzar Me habréis visto seguro En otras listas de reproducción Cómo lo hago Es muy sencillo Te colocas sobre el vid Sobre el canal Sobre el puerto Que quieren forzar Y Sencillamente Doble clic Botón derecho Y buscamos forzar La posición También lo hacemos Directamente Desde la sección Haciendo doble clic También O dos veces Clic rápido Al contacto Y aparece El enable O disable O true O false Bueno En fun En teoría Ya estamos Online Vamos a Nuestra tarjeta Que acabamos de instalar A todas las entradas Vale Vamos a coger Por ejemplo Esta Z Me sitúo Vale Y forzamos el refresco A true Mirar Mirar Cómo ha cambiado El color De Shift Mac Studio Indicándonos De que este contacto Está forzado Vale Pero Cómo se está comportando Nuestro programa Evidentemente Zeta Z cuadro Vamos allá Al programa Z cuadro Y Vamos a ver Aquí está Mirar Cuando forzamos Un contacto Cuando forzamos Nuestro hardware Aparece Este símbolo Aquí arriba Vale Que nos está indicando Que está Forzado Es decir Realmente Debería estar En esta posición Pero lo acabamos De forzar Aquí A la posición De bien También Abierto Vamos a Cambiarle Aquí Le cambio Bueno A veces Esto se raya Y es con la simulación No se vuelvan Locos A mí Esto me ha pasado Muchas veces A ver Si quiere Vale Vamos a hacerlo Desde aquí A ver Si me deja No No me deja Indica Vale Que está Bloqueado Vale Que está forzado Y no me va a dejar Cambiarlo Bueno A veces Suceden estas cosas No sé si a ustedes Les pasa Déjenmelo en los comentarios Amigos Porque A mí esto me sucede Muy a menudo Y es que Me pierde Un poquito Lo que es el hilo Vale Puede ser Por los recursos Incluso a veces Bajando el nivel De la simulación De la velocidad A veces reacciona Otra veces No Yo estoy convencido De que es algo De mi equipo Ah mira ¿Veis? Ahora sí que funciona Digo A lo mejor Se van a pensar Que estoy loco Vale Lo vamos a devolver A false Que es la posición Por defecto Vamos a comprobar Siempre nuestro código Que esto se cumple ¿Y por qué digo esto? Porque ojalá No os encontréis A problemas De falsas detecciones Y este tipo De analogías Porque vais a volver Locos A mí me ha pasado Un par de veces Y Rezo Para que no me vuelvan A surgir Que son Son entradas O son salidas Que están Rotas Pero que Solo por la Mínima polarización Que recibe ya El diodo Se están También Energizando Y te vuelves Luego a Vale Al final Bueno Ya os hablaré En algunas En otros videos De cositas De este tipo Bueno Y aquí ahora En lo que Respeta Al software Hemos corregido Nuestro Nuestro programa Para adaptarlo A este tipo De relés ¿Vale? Yo En este caso He hecho Como si todos Colgaran De un relé De este tipo ¿Vale? Lo he simplificado En este sentido ¿Vale? Que no lo tenía Que haber hecho Así Porque realmente Las señales De relé Irían En un módulo Especial ¿Vale? Pero que no Lo hemos cargado En este momento Para cargar Este módulo Especial Y todo este tipo De proyectos De equipos Perdón Deberíamos De irnos A insertar Y insertaríamos El controlador De seguridad De todos los dispositivos Que tenemos por aquí ¿Ves? Controlar los de red Y luego ya Definiríamos ¿Qué elementos Instalaríamos De hardware? Nosotros lo hemos hecho De una manera simple Hemos creado Una entrada ¿Vale? Una tarjeta De entradas Donde recibimos Todos Todas las señales De nuestros dispositivos Están conectados ¿Vale? A términos De software Ya no te cambiaría Absolutamente Nada Sencillamente Que te va a quedar Esto así ¿Vale? El scan de activado Y el scan de alarma Se te va a quedar Con uno cerrado Con dos abiertos Y aquí Con dos cerrados Y uno abierto Esto sucede Porque yo estoy Utilizando Setas Y micros Como marcas O variables Globales Y por qué hago esto Y ya os lo comentaba En el siguiente Vídeo Amigos Os voy a poner también Arriba de mi cabecita El enlace Para que los que venís O los que llegáis Nuevos Podáis visualizar El otro vídeo ¿Vale? Bueno Aquí lo importante Es que se queda Bastante bien Está bien Vamos a hacer Una prueba Última Para asegurarnos De que nuestra fase De marcha paro Para poder activar Nuestra máquina Nuestro proceso Nuestro reactor Necesitamos tener La seguridad Rearmada Vamos a ver Vamos a ejecutarlo Y También quería Compartirles Mientras que se Se prepara La simulación Aquí os hablaba De lo que es El loop ¿Vale? Muy interesante Muy importante De este tipo De relés ¿Vale? En el que podéis Hacer un loop ¿Vale? Anidando Otros dispositivos Que sería También son Bueno Esto Es muy común Encontrarlo Por ahí En cuadros Y La verdad Es que Está muy bien Este tipo De relés También No me haga Mucho caso Amigos Porque Tengo muchas Cosas En la cabeza Pero No Creo que Esta Los G9 SR Están descatalogados Creo Creo Por eso os digo Echar un vistazo En la página Del fabricante Porque vais a encontrar Un montón De Dispositivos Para la seguridad Que ya han Reemplazado Este tipo De familias Pero que Lo pasa Siguen Encontrando Y creo Que los que Tenían Estado Siguen Diseñando Con este Tipo De Dispositivos Vale Creo Creo que Se ha simulado Ya Vale Voy a quitar Esta ventanita Vamos a hacer Esta más grande Espero que Ustedes Lo puedan ver Bien Voy a ampliar Y Realmente No me pide Rearmar Nada Porque Como tengo Condiciones De seguridad Vale Es decir Está todo bien Vale Pero Aquí pasa Una cosa Vale Si os habéis dado Cuenta La máquina Está bien Todas las Seguridades Están bien Sin embargo Solo tengo Aquí tengo Un problema Vale Y es La Vamos a hacer Esta analogía Para que También Descubran Ustedes Los problemas Si yo pongo El relé de seguridad Aquí Normalmente Cerrado Y aquí Abierto Que va a suceder Esto Vale Relé de seguridad Es otra Entrada De acuerdo Que no tenemos Que no hemos Dado de alta En nuestro Sistema Vale En nuestra En nuestro hardware Y la verdad Es que tenemos Que hacerlo Amigos Porque si no Lo hacemos Este relé Perdón Este contacto Nos va a volver Locos Es decir Volvemos A nuestro Bastido de Expansión Perdón A nuestro Mapa de Entradas Salidas Bus maestro Creo que me queda Una entrada Libre Lo voy a poner Aquí Porque está La entrada Que monitoriza El estado Relé Vale Aquí Ahora Ahora si Bravo Y ahora si Que le podemos Poner Una Una Ahora el comportamiento Si que lo podemos Llevar Al de la Seguridad Es decir Aquí Cuando esté Normalmente Cerrado El relé Es cuando Se produce Ese retardo Y me Me proporciona Esta Con esta marca Con este Variable Global Seguridad Y aquí Estaría Totalmente A la inversa Vamos a probarlo Muy importante No pasen De una sección A otra Sin hacer Todo este tipo De pruebas Que te lleva Tres semanas Tres semanas No te preocupes Pero luego Lo vas a llevar Niquelado Y vas a llevar Esta plantilla Sin ningún problema Metas lo que metas Por medio O por debajo La plantilla El plantillazo De lo que se trata Te va a permitir Pues Ya tienes Prácticamente Pues Todo el estudio Realizado Y No debes de tener Ningún problema No estamos haciendo Cosas Complicadas Ni nada A veces La industria No es tan complicada Como parece Somos más nosotros Los que nos complicamos La cabeza Y también Si que es cierto Que hay aplicaciones Muy complejas Pero bueno No estamos todavía En ellas Vamos a ver Como se comporta Ahora Vale Vamos a ver Ahora si que son Entradas Esto sería Una entrada Física Y Vamos a ver ¿Dónde está El scan Mira Mirad Mirad este La simulación ¿Vale? Los datos Este Está aquí En intermitente Hay alguna cosa rara Hay aquí Alguna cosa rara Vamos a ver Pero esto es Totalmente De la simulación No es Uy que no Ha terminado Ahí está El lento Este simulador El simulador Y mi grabador Los dos Lo que me ralentiza Siempre Mi simulación Es el grabador La simulación No es lenta Está bien Bueno Ahora No le ha gustado Quizás El cambio Que les hemos hecho Al amigo Vale Vamos a ejecutar A ver si nos falla La simulación Ahora Y Creo que Con este Vídeo He dado por Descartado Que me vais a poder También Poder Con este relé ¿Vale? Hacer las conexiones Etcétera Vale Mira Como no estoy Como relé Está rearmado Ahora si Automáticamente Me va a devolver El valor Que yo quiero En el estado Que estoy Buscando Porque evidentemente El sistema No puede estar En pause Es decir El relé de seguridad Está activado O está desactivado ¿Vale? No puede estar En los mundos De yuppie Por lo tanto Siempre tenemos que tener Al logo O si o no Mirad Tengo Seguridad ¿Lo estáis viendo? Directamente Cuando ha cargado El programa Ha analizado ¿Vale? Las entradas Y al estar Normalmente cerrada La red de seguridad Que lo está detectando Aquí Tengo Mi Seguridad Que si me voy A mi siguiente paso Que es marcha Paro Es decir Ya he rearmado Todo este problema Ahora que viene Después Os comentaba Viene Esta fase ¿Vale? En la que No puedo continuar Con mi máquina Automático O en modo manual Si No tengo La seguridad Y ahora Cuidado Con esta Con la forma De De plantear Los contactos ¿Vale? Porque Es importante Como estamos manejando Una marca Que es seguridad ¿Vale? Yo voy a mantener Esta Esta Nomenclatura ¿Vale? Como abierto Para Para Que Porque la seguridad ¿Vale? Espere ¿Vale? A la Está Justamente Al contrario Que la seguridad ¿Vale? Esta sería la forma De manejar Las variables Globales Con las de seguridad Para que no tengamos Ningún problema Y que tenga coherencia Lo que estamos haciendo Lo se lo amplio Para que lo vean Como Si que entra La seguridad Esto es un botón Que como no está aquí Pero yo lo puedo cambiar Ahora He pulsado El botón Tengo averías No tengo averías ¿Vale? Todo esto Vamos a seguir Viéndolo Porque Bueno No voy a avanzar Avanzaremos en el Siguiente vídeo No En el otro Porque así Os dejo También Este Vídeo Que me gustaría Hacerles Para que tuvieran Pues Yo que sé Las nociones Básicas De cómo utilizar Estos Aparatos Sobre todo Muy importante Este de aquí La CPU Que la puedes Ver en muchísimas Aplicaciones Aplicaciones De De Maquinaria Muy común Y también En robótica En paletizadores Lo vas a encontrar Un montón También en Wrapping Machines En formadoras Etcétera Está prácticamente En todos Los lugares Este tipo De CPU Y sería interesante Hacer un pequeño Tutorial Bueno Y yo creo Que con estos Dos elementos Podemos seguir Programando el proyecto Del reactor Espero que os haya sido Como siempre Util Esta Información Acerca de cómo Plantear el tema De la seguridad En nuestro proyecto De software Y de todos los elementos Que tenemos en el mercado Para realizar Pues estas Estas configuraciones Amigos Muchas gracias Por Por Visualizar Estos vídeos Por el apoyo Al canal Muchísimas gracias Nos vemos En la siguiente En el siguiente vídeo Vale De programando Este reactor Para no No Gracias.